Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. ...de la noche, bienvenidos al sorteo 72-83 de Superastro Luna para hoy domingo 28 de enero. Nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. ¿Qué funciona en la balotera? Si ustedes ganarán, 42 mil veces lo ha apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y este, el resultado, 9, 7, 4, 8, signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador, 9, 7, 4, 8, signo Leo.